Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen Cuando me traicionaron, pensaba en ti Cuando me golpearon, pensaba en ti Cuando esa corona de espinas estaba en mí Hijo mío, pensaba en ti Cuando me juzgaron con falsedad Cuando llevé la pesada cruz Cuando en esa cruz yo fui clavado En mi mente, solo estabas tú Pensaba en ti Pensaba en ti Cuando yo moría en la cruz Pensaba en ti Pensaba en ti Pensaba en ti Al yo dar mi vida en la cruz Pensaba en ti Cuando aquella gente se burlaba de mí Cuando maldiciones me solían decir Cuando aquellos clavos mis manos rasgaron En mi mente, solo estabas tú En mi mente, solo estabas tú Pensaba en ti Pensaba en ti Pensaba en ti Pensaba en ti Cuando yo moría en la cruz Pensaba en ti 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 Cuando yo moría en la cruz Pensaba en ti Pensaba en ti Pensaba en ti Al yo dar mi vida en la cruz Pensaba en ti 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 Gracias.